El 30 de marzo del año 2012, nace en la ciudad de Nueva York, el grupo folclórico y carnavalesco más completo de todos los Estados Unidos, Anduyeros de Santiago. Yo soy David Choyes, director de los Anduyeros de Santiago, USA, grupo de carnaval dominicano, y también representante oficial de la comunidad de corredores dominicanos de Nueva York, Dominica Rourke. Estamos aquí en el día de hoy, en lo que es la ceremonia de apertura del Maratón de Nueva York, en su 51 edición, abierto ya después de la pandemia, en un desfile de naciones. Todos los países están representados por sus atletas que van a participar en el recorrido del Maratón de Nueva York. Así que aquí las imágenes. Los Anduyeros de Santiago, siempre llevando nuestra alegría, ritmos y colores. Este grupo ha recibido una gran cantidad de reconocimientos en varios estados de la nación. Los Anduyeros de Santiago es el primer grupo carnavalesco dominicano que ha llevado y exhibido nuestra cultura al Capitolio en Washington, D.C. Han participado en la ceremonia de apertura del Maratón de Nueva York desde el 2016 hasta la fecha. Los Anduyeros de Santiago también han llevado su baile y color a universidades, escuelas públicas y privadas, al Guardo de Astoria, uno de los hoteles más prestigiosos del mundo. Desde Washington, D.C., Pensilvania, New Jersey, Connecticut, a Nueva York. Anduyeros de Santiago es el mejor. Música Música En el carnaval, baila en las calles de noche, baila en las calles de día, baila en las calles de noche, baila en las calles de noche. Y baila en las calles de noche, baila en las calles de día. Baila en las calles de noche, baila en las calles de día. Baila en las calles de noche, baila en las calles de día. Baila en las calles de noche y de día. Baila en las calles de noche, baila en las calles de día. La esperanza y esa esperanza ría. Baila en las calles de noche, baila en las calles de día. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Ya yo llegué 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 ¡Gracias!